Como ya el intendente lo planteó en su momento, la importancia que tienen las colonias de vacaciones, que es un área donde nosotros venimos trabajando articulados desde hace tiempo, porque ya se entregan los kits odontológicos, el cepillo, la pasta, los protectores, y se hace la revisación bucal de todos los chicos que van a la colonia. Así que en este sentido para nosotros es una buena oportunidad para aprovechar de revisar a esos chicos, muchas veces de los barrios donde o no tienen un sillón odontológico y un odontólogo cerca, y que muchas veces llegamos a la boca, que no está en buenas condiciones precisamente porque no hay promoción y prevención de la salud. Y este año lo que le vamos a agregar también es un manual de primeros auxilios para que tengan en cada una de las sedes, si eventualmente hay un chico que se golpeó la cabeza, que se puede haber fracturado, un problema de una reacción alérgica o lo que puede pasar con el tema del sol, la insolación. Aparte del protector solar, que es una cuestión de conductas y de hábitos para enseñar en alguna familia, o para que lo implementen, digo, en alguna familia, también le vamos a entregar un botiquín de primeros auxilios con esta guía que te permite tomar decisiones que son las correctas hasta tanto uno llame al servicio que tiene que llamar. En este sentido, hay un trabajo para conseguir estos kits, un trabajo articulado entre la Secretaría de Salud, entre el municipio en general, digamos, porque a través de la responsabilidad social empresario también se van a completar las cosas que nos faltan para la segunda etapa, y en esto quiero destacar algo que ya ha venido sucediendo en otras situaciones. Lo que continúa de trabajo de esto, para que todos nuestros chicos tengan su cepillo, su pasta, los protectores y demás, tiene que ver con un aporte a través de la responsabilidad social empresaria de parte de OCDE. En cada sede van a ir nuestros odontólogos que ya tienen un cronograma con los agentes sanitarios, se hace la revisación, se llena una ficha, se le entrega la pasta, es más, en varias oportunidades en una sesión, digamos, de cepillado entre todos ahí para que veamos si hay alguna cuestión para corregir y demás. Esto se viene haciendo hace tiempo y cada año se hace mejor, y hoy con un cierto compromiso mayor, y en estas áreas donde los chicos vienen con una falencia, y donde van los médicos y todos a explicarles de cómo se deben cepillar los dientes, cómo ellos se deben cuidar, cómo deben hacerlo en sus casas, que para muchos esto es simple, pero hay muchos chicos que no se lavan o no se cuidan los dientes como deben cuidarse. Esto, que es una cuestión de ambiente preventiva, que nos da un marco de también tener una información importante de cómo están los 5.000 chicos que pasan por estas colonias, así nos va a dar datos, tanto a los del ente como del reporte, o como a los del área de salud, de cómo están los chicos en la parte bucal, que es un problema importante. En el último, ahora están entrando los nuevos soldados, en el comando entraron 550. De los 550, el 80% tienen falencias odontológicas por no tener una prevención por todo eso, y eso es cosas que le van en contra de su propia salud. Y esto eran chicos de 20, 21 años. A los chicos nuestros, que son de 6 años hasta los 10 años, 11 años, debemos agarrarlos en esa área. Y con Carlos Catalá y con todo su equipo vamos a seguir trabajando en esto, en acciones sistemáticas, en todo lo que son las sedes, para tener una prevención mejor en el tema salud.